Lo segundo que a mí me transformó fue tocar con más gente, hacer grupos, proyectos, grupos de estudio, lo que sea. Y ahí es curioso cómo los músicos nos obsesionamos con estar listos para tocar con más gente. Porque tengo que prepararme, ¿cierto? Tengo que estudiar un montón solo, tengo que estudiarme todos esos leeks. Mentira, está bien, prepárate todo lo que quieras, pero en primer lugar, nunca sabes estar listo. Y en segundo lugar, hay ciertas cosas, ciertas dinámicas que las tienes que aprender haciendo, tocando con más gente. Gracias.